Guitarristas bienvenidos al segundo capítulo de pedales que deberías conocer justo en 1999 yo me empezaba a interesar por qué llevaban los guitarristas de ampli o en su pedalidad y empecé a ver un pedal verde como este que tengo aquí al principio lógicamente no sabía lo que era luego ya descubrí que era un delay con memorias un pedal que permitía poner varios ajustes de delay y presionando un poco en cada botón memorizarlo en cada uno de los tres presets disponibles se trataba del line 6 dl4 un pedal que ahora lo veo con cierta nostalgia porque en aquel momento lo veía en la pedalera de radiohead lo vi en metálica y lo vi en definitiva en muchos grupos que al principio del 2000 pues estaban de moda por supuesto hoy las cosas han avanzado mucho y los delays son más pequeños más potentes más memorias más tal y más cual pero el dl4 conserva dos cosas buenas para mí uno lo que ya he dicho que me recuerda a mis tiempos y segundo que sigue siendo un delay que suena bien y que además es fácil de usar pero bueno lo vais a poder ver porque voy a hacer un análisis bastante completo del pedal si sois de mi quinta ya lo conocéis o puede que incluso lo hayáis tenido y si no lo sois bienvenidos y a descubrir este dl4 del line 6 como ya hicimos en nuestro anterior vídeo sobre el wami dt vamos a comenzar hablando de las cualidades físicas del dl4 del line 6 pero antes quiero mostraros cómo se enciende y es que se enciende simplemente poniendo el jack de entrada no lo habéis notado porque no se ha encendido nada al hacerlo pero sí que ya veis que puedo accionar los botones y el tap tempo ya me está informando de a qué velocidad va el delay pues vamos allá empezaremos midiendo el pedal tenemos un pedal que tiene aproximadamente unos 24 centímetros de ancho 24 24 y medio sería algo así porque hay aquí unos protectores o embellecedores que lo hacen ser un poquito más ancho en la parte de arriba llegando casi casi a los 25 centímetros de profundo tenemos un pedal que tiene más o menos unos 15 centímetros si esa es la medida más o menos y de altura hay que mirarlo muy bien porque este pedal no es igual de alto en esta parte de aquí que en la parte de los foot switches a pesar de que esto también suma altura yo creo que este es el punto más alto y este punto más alto mide unos 6 6 6 centímetros y medio esto son cosas que tenéis que tener en cuenta especialmente si queréis enracar el line 6 dl4 es un pedal bastante voluminoso y además de una carcasa metálica y esto hace que pese 1,4 kilos vamos a hablar de cómo alimentar el line 6 dl4 la primera opción es utilizar cuatro pilas tipo c como estas que tengo aquí que de hecho son las que vienen en el paquete cuando compras el dl4 viene con estas cuatro pilas la segunda opción es adquirir un alimentador de line 6 que te entregue los 9 voltios hace y los 1200 miliamperios que dice que necesita pero vamos a por la tercera opción que es un poco más secreta y no todo el mundo conoce y es definitivamente la más práctica en realidad el dl4 puede funcionar a 9 voltios dc los 9 voltios dc son la corriente estándar que solemos darle a cualquier pedal pues de voz por ejemplo lo que pasa es que ese hecho está un poco oculto por dos razones primero porque en realidad necesita una polaridad inversa es decir no de centro negativo sino de centro positivo y la segunda razón es que cuando coges un conector normal y lo intentas meter no entra porque necesita un barril de 2 y medio que es un poquito más grueso como el que tengo aquí y no de 2,1 que es lo normal en voz pero como yo tengo este cable que hace las dos cosas es decir invertir la polaridad para que tenga centro positivo y además tiene un barril de 2 y medio lo conecto aquí y lo estoy pudiendo alimentar con lo que veis que dice aquí que en realidad pone que son 9 voltios lo voy a poner así para que lo leáis más fácilmente dice que son 9 voltios y 500 miliamperios una cantidad de intensidad muy inferior a los 1200 que en realidad dice que necesita hay que tener en cuenta dos cosas primero que posiblemente la fuente de alimentación esté entregando más de 500 pero no creo que ni por asomo esté llegando a los 1200 que dice aquí lo cual demuestra que el dl4 necesita menos de 1,2 amperios bueno mickey pero no se te ha encendido bueno claro es que además hay que ponerle el jack de entrada ahora sí ya lo veis lo tengo encendido y funcionando sin problema con 9 voltios dc en cuanto al control de la unidad podemos hacerlo con los tres digo tres porque este es para el tap tempo tres full switches que tenemos aquí y también tenemos opciones de control externo la otra forma de controlarlo sería con un pedal de expresión como el que estoy poniendo aquí pero bueno ya he explicado un poco la idea general estoy seguro que estáis entendiendo que se trata de un pedal que puede memorizar en cada uno de los full switches pues un sonido diferente así que sin más dilación vamos a repasar cada uno de los tipos de delay que tiene el modo tube eco es una emulación del maestro ep1 de 1963 vamos a añadirle algo de mezcla y unas cuantas repeticiones al eco eso sí tengo puesta una pequeña reverb uno de los tipos de eco que suena muy bien en este modo es imitar el sonido slapback muy típico de los años 50 que se suele conseguir con un tiempo de delay muy corto no demasiadas repeticiones de hecho con una bastaría pero un nivel de mezcla bastante elevado queremos un delay que vaya muy pegadito a nuestras notas y que se oiga bastante algo como esto vamos a poner un sonido un poquito más delgado ahí lo tenemos si estáis familiarizados con el delay ya sabéis lo que hacemos un poco de el tiempo de delay, el echo tarda más o menos en llegar, las repeticiones son el número de ecos que consigo y la mezcla es cómo de fuerte está el volumen de las repeticiones respecto a la señal original, pero no os he explicado qué es lo que hacen tweak and twist. Estas dos perillas lo que hacen son cosas diferentes en función del modo en el que estemos. En el modo tube echo controlan dos imperfecciones, llamémosle así, que tenía este delay de 1963 por limitaciones de la técnica de aquel momento, pero que sin embargo se han convertido en algo muy atractivo a nivel sonoro para los guitarristas. Concretamente tweak lo que va a emular es la imperfección del funcionamiento del delay que generaba distorsiones en las repeticiones. Fijaos en esto, voy a poner un poquito más de delay y un poco de repeticiones para que lo notéis. Fijaos como la repetición no es perfectamente limpia. Y la otra imperfección es la saturación, una cierta distorsión del propio eco. Como os imagináis esto es muy útil para conseguir sonidos de delay creativos. Bueno, pasemos al siguiente, al tape echo, que está basado también en un delay maestro, el maestro EP3. La anterior era el EP1. Bueno, pues este es el EP3. ¿Qué diferencia tenía? Bueno, en vez de estar basado en válvulas, estaba basado en transistores porque lo que estaban intentando es quitar esa distorsión de la que os hablaba hace un segundo. En el modelo anterior, en esta perilla, teníamos el control de lo que se llama Wow and Flutter, que es esa especie de vibración, esas imperfecciones que os he mostrado. Y aquí teníamos la distorsión causada por la válvula. Como este modelo es diferente, aquí lo que ha hecho Line 6 es poner graves y agudos. De este modo puedo ecualizar un poco mi delay. Por ejemplo, voy a quitarle los graves a tope. Ahora acabo de quitarle los agudos. Ahora las dos cosas. Se nota mucho cuando subo esta presencia, este volumen de graves. Voy a dejarlo en un ajuste intermedio y voy a tocar un poco para que podáis apreciar cómo es el delay. Fijaos como si tiene que ver el delay. Es muy importante que os fijéis en la saturación del eco repetido, porque mi señal original no tiene ese carácter. Es algo que me aporta esta emulación. Cambiamos de marca. Nos vamos al multi-head y nos encontramos el primer delay Roland que hay en el DL4. Estamos hablando del Roland RE-101, el Space Echo, una unidad verde muy grande que seguro que muchos conocéis. ¿Qué tenía de especial este delay? Bueno, tenía varios cabezales que te permitían tener como varios delays funcionando al mismo tiempo. Entonces, con los dos controles especiales lo que hacemos es activar los cabezales 1 y 2 y 3 y 4. En definitiva, lo que nos acabaría dando es un multi-delay. Es un delay con varios sonidos al mismo tiempo. Por ejemplo, voy a comenzar con este sonido, que ya veréis que aunque tenga ajustado esto en las perillas, no hay ningún delay, porque tengo los cabezales desactivados al estar esto al mínimo. Fijaos. Eso que oís es la reverb que tengo en mi amplificador, pero delay no hay. Venga, vamos a subir un poquito el primer control correspondiente a los cabezales 1 y 2. Vamos a variar un poco el ajuste. Y ahora añadimos los cabezales 3 y 4. Y ahora añadimos los cabezales 3 y 4. Realmente este es uno de mis modos preferidos. Sweep Echo. Esto no es una emulación de ningún material clásico ni ningún delay famoso. Esto es más bien una creación que Blind6 ha incluido en este pedal. ¿En qué consiste? Bueno, pues es un delay digital que en las repeticiones tiene un efecto de barrido. Tiene un filtro controlado por un LFO. Un LFO es como una oscilación constante, para quien no sepa lo que es, que bueno, le da un sonido un poquito más galáctico al delay. Por cierto, antes he mencionado un delay digital. En realidad no. En realidad está basado en este de aquí, el Tube Echo. El sonido base es el mismo que el maestro EP1, pero con este efecto. Con esta perilla vamos a controlar la velocidad de la oscilación del filtro. Y con este vamos a controlar cómo de amplio es ese filtro. Vamos a verlo enseguida. Bueno, habéis notado un movimiento, un movimiento vocálico. Como decía, puedo controlar este filtro, este sweep, con esta perilla que me va a permitir decidir la velocidad de la ondulación y con esta otra perilla que me va a permitir controlar cómo de amplia es la ondulación de dicho filtro. Así que vamos a poner un poquito más de velocidad. Fijaos. En este ajuste es realmente marciano. Si pongo el barrido mucho más lento, ya veréis que coge otro color. Fijaos. Seguimos avanzando y nos vamos al Analog Echo. Una emulación del Boss DM2, un pedal que utilizaba un chip muy famoso, el Bucket Brigade, para ofrecer un delay más fiable, más fácil de transportar que sus antecesores de cinta. Algo muy característico de este chip es el funcionamiento cuando estaba con las repeticiones muy arriba, porque es como que el chip se saturaba, por decirlo de algún modo, y nos daba el sonido que estáis a punto de oír. Eso que habéis oído lo ha hecho el delay sin que apenas yo toque nada. Y además este sonido de repeticiones excesivas, digo esto porque si estáis tocando en un valor moderado como este... No tendréis ese problema, no os penséis que este delay es todo repetición infinita. Pero lo que sí que iba a decir es que cuando este tipo de delay está en este valor tan alto, sigue siendo sensible a las variaciones del delay. Y eso es muy utilizado porque crea un ruido muy curioso que lo vais a oír ahora. Bueno, yo creo que ya se capta la idea. ¿Qué hacen tweak y twist? Graves y agudos, simplemente. La verdad es que este, aparte de para estos ruidos especiales que os he mostrado, es un gran delay para cualquier aplicación. Es como un delay estándar muy muy usado, ¿eh? Voy a tocar un poquito más con él. Vamos a por otro delay analógico, esta vez con modulación. Estamos hablando del Deluxe Memory Man de Electro Harmonix, un clásico de los pedales de delay, muy típico de DH a 1 y es un pedal muy importante y se sigue viendo en muchas pedaleras. Como la principal prestación que tiene es que tiene modulación, es decir, un chorus, los dos controles especiales se dedican a variar la velocidad del chorus y la profundidad de la modulación, o sea, del chorus. Seguramente si pongo la amplitud al mínimo no tendremos chorus apenas, o no lo tendremos en absoluto. Y a medida que le doy amplitud iremos oyendo la modulación. Ahí está. Vamos a jugar a variar la velocidad. Voy a quitar la amplitud porque me parece demasiado muellín. Y ahora voy a hacer lo contrario, voy a poner muy poca velocidad en el chorus y una amplitud muy grande. ¿Qué es el Low Rest Delay? Bueno, es una emulación de un delay digital primitivo. Ahora los delays digitales funcionan a 24 bits, la fidelidad sonora que ofrecen es elevada, pero al principio no era del todo así, era bastante normal que a lo mejor un pedal de delay digital fuese de 8 bits. Pues bien, con esta perilla podemos forzar esa cualidad, podemos transitar entre los 24 bits y los 6 bits. Y con esta otra podemos ecualizar ese resultado. He puesto un número de repeticiones bastante elevado para que podáis escuchar cómo suenan las colas del delay y cómo varían a medida que muevo estos dos controles que os recuerdo. Es ecualización y número de bits. Es ecualización y número de bits. Ahora sí, nos vamos simplemente a un delay digital que es posiblemente el delay más normal. neutro, más neutro no, quizás el que más propiamente está preparado para hacer este pedal, porque es un pedal digital de delay que ofrece 24 bits. Y aquí lo que nos están ofreciendo es eso, sin distorsiones, sin efectos, sin nada más, simplemente un delay digital del cual podemos ajustar los graves y los agudos, sin más. No. No. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mientras que los graves funcionan de esta otra ¿Qué pasaría si a este mismo delay digital le añadimos modulación? Pues no hay que imaginárselo, porque aquí está Y como ya supones, estos pasan a controlar la velocidad de la modulación Y la profundidad de la modulación Así que, ¡a por ello! Gracias por ver el video El rhythmic delay es algo que la mayoría de delays actuales gestionan de otra manera Pero en esta unidad se hizo dedicándole un tipo entero, ¿no? Un modo de delay completo ¿Pero en qué consiste? Consiste en que en este modo la perilla delay time El tiempo de delay deja de incrementar y reducir milisegundos Y pasa a dejarte escoger entre varias divisiones rítmicas Por ejemplo, una negra, una corchea, una semicorchea Así pues, nosotros marcaremos negras con el pie Pero el resto de divisiones se, digamos, multiplicarán correctamente para coordinarse a ese tempo Por ejemplo, yo comienzo marcando este tempo de negras Pero la primera posición de aquí me va a dar un tresillo de negras Si sigo adelante me encuentro corcheas Tresillo de corcheas Semicorchea Tresillo de semicorchea Y fusa Bueno, vamos a aprovechar por fin que el pedal es estéreo En este delay básicamente tenemos dos líneas de delay Una va por el canal izquierdo y otra por el canal derecho Aunque la mezcla es máster Podemos controlar el tiempo y las repeticiones de cada uno de ellos Porque mágicamente estas dos perillas se convierten en el tiempo y las repeticiones del otro canal He preparado un delay doble El ajuste de tiempo es distinto y el ajuste de repeticiones también Pero he buscado algo que sea mínimamente armónico Vamos allá Música Y si os ha gustado eso de que salga el sonido por cada uno de los altavoces Os encantará el ping pong Aquí los controles no son muy fáciles Porque aunque delay time controla el delay izquierdo La longitud del delay Este se encarga del derecho Pero de un modo especial Como porcentaje de este Es una forma un poco curiosa Pero digamos que el manual nos indica que cuando estamos en el medio Los delays están a la misma distancia Y que esto cambia a medida que nos movemos a cualquiera de los dos lados Este control es un poco más sencillo Se encarga de decidir cómo de panoramizado Es decir, cómo de a la izquierda y a la derecha están las señales Cuando está al mínimo Están las dos en el centro Con lo cual lo oímos en mono Pero si estas señales las abrimos al máximo Las oímos claramente en un altavoz distinto cada una Siguiente modo Reverse Es básicamente un delay reproducido hacia atrás Por ejemplo, yo toco esta frase Y ya veis que me repite el contrario de lo que he tocado Lo mismo pero hacia atrás Además si queremos tenemos modulación Vamos a por uno muy interesante Que es el Dynamic Delay Una emulación del DC Electronic 2290 ¿Qué hacía este rack? Bueno, tenía un sistema que escuchaba el nivel de la señal de entrada Y se aseguraba de que el delay tuviese una mezcla baja Mientras estaba llegando señal de la entrada Sin embargo, cuando dejaba de llegar señal O dicho de otro modo, cuando parábamos de tocar Subía un poquito la mezcla para que el delay saliese adelante Y se oyese Pero mientras estemos tocando nunca pase por delante de lo que estamos haciendo Y nos quite protagonismo Y también podemos decidir cómo de bajita Alestar la señal del delay mientras estamos tocando Como es una función muy típica para tocar solos Y que cuando termines de tocar un solo salga el delay adelante He puesto distorsión Y además he puesto un ajuste muy extremo No va a sonar del todo bien Porque lo he puesto más para que vosotros oigáis lo que está haciendo Que para que sea sutil Luego voy a poner un ajuste un poquito más moderado Fijaos en esto Bueno, lo que he hecho ahora es cambiar un poquito el umbral Y también acercar un poquito los volúmenes que tengo Cuando estoy tocando y cuando no estoy tocando Para que no se note una rampa tan súbita Y por supuesto le he quitado repeticiones Porque había puesto muchas Para que oyeseis el efecto Ahora es un poquito más natural Siguiendo con la filosofía del control de volúmenes Llegamos a Auto Volume Echo Que por el nombre podrías pensar que hace lo mismo que el anterior Pero no va por ahí la cosa Es un delay que además de ofrecernos eco Lo que nos ofrece es comerse el ataque de nuestras notas Va a poner el volumen a cero Cuando nosotros toquemos con la púa Y va a permitir que luego gradualmente entre la nota Para que obtengamos el sonido como de un violín Esta es la idea Con este control decidimos como de larga es la rampa de ascenso del volumen Si lo pongo aquí es muy cortita Si la pongo aquí es mucho más larga Además podemos añadirle modulación si lo queremos Voy a poner bastantes repeticiones para que lo notéis Me encanta hacer eso Bueno llegamos al final de los modos de delay Y lo hacemos con el Loop Sampler Es un looper de 14 segundos Que tiene las funciones típicas de cualquier loop Grabar y hacer capas Reproducir y parar O reproducir el loop una vez Pero es que además tenemos la opción De reproducirlo a mitad de la velocidad O hacia atrás Vamos a por ello Podemos parar el loop o reproducirlo Controlar su volumen con el control de mezcla Pero una cosa que me encanta es que no porque estés usando el looper Pierdes el delay Estos controles nos permiten ajustar un delay Que utilizar sobre nuestra base Fijaos Y tenemos funciones de grabar encima Que lo voy a hacer enseguida O de reproducir el loop solo una vez Se acabó Voy a grabar algo encima Fantástico lo he grabado Y ahora voy a reproducirlo a diferentes velocidades Para reproducirlo hacia atrás Tengo que hacer doble tap Incluso puedo reproducirlo a mitad de velocidad Y hacia atrás Ahora ya hemos repasado todos los modos de delay Así que vamos a comentar algunas prestaciones Aunque era un producto bastante simple Las únicas cosas un poco tecnológicas que tenía Era el hecho de que cuando cambiamos de sonidos Con las perillas Y con el selector de modo Y queríamos memorizarlo No teníamos más que presionar unos segundos En el botón Donde deseábamos tener esa configuración de efecto Pero sí tenía algo especial Y es que por defecto La unidad tiene un modo de bypass Que corta las colas del delay Esto lo hacen porque usan un relé Que conduce la señal directamente De la entrada a la salida Cuando el efecto está apagado Y esto es bueno para preservar el tono Sin embargo, claro Si yo enciendo mi delay Y lo apago Corto súbitamente las colas del delay ¿Se puede arreglar esto? Sí Porque tiene un modo de encendido En el que si quitamos el jack Presionamos estos dos botones Y metemos el jack de nuevo Pasamos al modo de bypass por DSP Fijaos Toco un acorde Y aunque he apagado rápidamente Las colas del delay continúan Lo repito La otra prestación interesante Es que si cuando está apagado Conectamos el pedal de expresión Cuando encendamos la unidad Al meterle el jack input Como hemos comentado antes La unidad entenderá que tiene Un pedal de expresión conectado Y es muy sencillo Cuando estamos en la posición de abajo Ponemos unos ajustes Apretamos Los cambiamos Y soltamos Ya está La unidad ya ha entendido Lo que queremos aquí abajo Y lo que queremos aquí arriba Yo por ejemplo He puesto un tipo de delay Cuando estoy abajo Y otro distinto aquí arriba Bueno guitarristas El vídeo ha sido largo Pero confío Que si os interesaba este pedal Hayáis disfrutado En este viaje Que hemos hecho Por sus prestaciones Esta sección No solo es para pedales famosos También es para pedales Que por algo Sean muy legendarios O muy míticos Así que proponedlos vuestros Dejad vuestras ideas En la sección de comentarios Y haremos lo posible Por conseguir esos pedales Especiales Que nunca olvidaréis Nada más por ahora Para guitarristas Estaríamos encantados De tener vuestra suscripción Vuestro like O de que le deis a la campanita Para estar siempre A la última De todos los vídeos Que vayamos subiendo Hasta pronto ¡Gracias!